siempre escuchamos hablar del ecosistema de apple como algo fascinante entre productos y que entre ellos se entrelazan de una forma maravillosa para crear un ecosistema impresionante realmente hace falta tantos productos o todos los productos de la marca para que esto ocurra la respuesta es que no y hoy te vengo a enseñar mis productos para formar mi ecosistema personal y yo te voy a dar mi opinión y mi experiencia no te voy a dar datos técnicos ni características porque para eso hay otro tipo de canales y otro tipo de vídeos como reviews así que este es mi ecosistema de apple actualmente comienzo con el que para mí es el producto estrella y la joya de la corona en el ecosistema de mi iphone 14 pro es un dispositivo en el que prácticamente basó totalmente todo lo que hago el día a día redes sociales fotografía lectura información productividad trabajo entretenimiento servicios etcétera por todo esto evidentemente es el punto inicial y en el que giran todos los demás dispositivos en mi ecosistema podríamos entrar a debatir si el iphone 14 pero en este caso es el mejor iphone actualmente o no pero quizás para eso mejor hacer otro vídeo y explicar por qué yo me quedaba con este iphone y por ejemplo no he comprado el 15 este año si tuviera que decidir por qué el modelo pro y no el normal sobre todo sería por el tema de la creación de contenido porque con su cámara extra más los 120 hercios en pantalla me da muchas más opciones para trabajar en ese contenido para mí este iphone con el uso que le doy prácticamente es un 10 y encaja perfectamente dentro de mi ecosistema si algo encima tiene positivo es que el iphone une perfectamente a todos los demás productos de apple junto a él el siguiente producto del que te quiero hablar es el apple watch y en este caso es el series 5 si realmente es un apple watch antiguo estamos hablando de hace cuatro años llevo cuatro modelos de apple watch nuevos y no he decidido cambiarlo porque creo que es un producto todavía me funciona muy bien sí que es verdad que como ves el apple watch tiene pantalla activa este series 5 y yo la tengo desactivada eso tiene un porqué y es por el tema del porcentaje la batería la salud de la batería ya está por debajo del 80% y la verdad es que me llega bastante justo durante todo el día por eso desactivo siempre la pantalla activa y aunque es una función que me encanta de esta apple watch tampoco es algo que me haga dar el salto a una nueva generación sobre todo porque estamos en un momento en el que creo que hay que esperar sinceramente a ese apple watch series x series 10 que tanto se rumorea y que es posible que haya un cambio de diseño para lo demás un solo apple watch sin duda es para el tema la actividad para el tema del fitness y también con temas de salud sobre todo con la opción del electrocardiograma que la realizo muy de vez en cuando pero sí que creo que es algo muy interesante a tener en cuenta por no mencionar también evidentemente todas las notificaciones que te llegan sin tener que mirar el iphone la detección de caídas que creo que es clave y también la monitorización del sueño y si tenemos que hablar de un producto que para mí en relación calidad precio es lo mejor que hay actualmente dentro del ecosistema de apple son los airpods pro 2 realmente son un producto que los uso a diario a diario para todo tipo de cosas cocinando en casa recogiendo la casa haciendo cualquier actividad en el exterior ya sean compras ya sea gimnasio cualquier cosa es impresionante este producto la verdad es que es uno de los productos que lo hemos comentado muchas veces en la banda te que en el podcast lo compraría una y mil veces hoy se me cara el suelo y se me estropean y sin duda es el producto que volvería a comprar aparte que a mí me encanta la música y para eso es un producto impresionante con su cancelación de ruido con su sonido ambiente porque al final se adapta a todo tipo de situaciones y la verdad es que eso es algo brutal estos tres productos sin dudas son los que marcan mi ecosistema favorito por decirlo de alguna manera pero sí que es verdad que tengo otros tres productos de los que te quiero hablar y el primero de ellos va a ser mi centro multimedia el centro en el que va a su prácticamente todo mi entretenimiento y es el apple tv este producto es el modelo de 2017 es la primera generación del apple tv que tuvo la resolución 4k a día de hoy lo mantengo porque creo que para mí es suficiente ya que soy un usuario que por ejemplo no usar que el apple arcade para jugar simplemente lo uso en modo entretenimiento del apple tv youtube para ver vídeos o algunas aplicaciones para ver series y poco más ese es mi uso que le doy pero sí que me gusta tener todas las aplicaciones y todas esas opciones en un mismo dispositivo también es verdad que actualmente con todas las opciones que tenemos de smart tv quizás este apple tv deje de cobrar sentido o eso por lo menos es lo que estés pensando pero quiero hablarte del próximo producto dentro del ecosistema de apple y que para mí también es clave dentro de este apple tv te estoy hablando del home pod y si te estoy hablando del primer modelo del home pod estamos hablando del año 2018 cuando se lanzó y ya lleva entre nosotros cinco añitos este producto para mí es un altavoz bueno es más que un altavoz pero sí que es verdad que con su relación con el apple tv es impresionante para ver películas para ver series es realmente es algo que el audio es muy difícil de explicar a través de un vídeo pero si tienes un home pod me estás entendiendo y si no lo tienes vete a la tienda y pruébalo físicamente porque el sonido y calidad es espectacular sí que es verdad que a día de hoy está un poco de segunda generación que todavía mejora el producto original pero a mí con el original con el primer modelo con la primera generación me llega más que de sobra si tuviera que ponerle un pero es que me gustaría comprarme otro home pod para ponerlo con el que tengo y hacer un par estéreo para que todavía se escuche muchísimo mejor la pega que le tengo que poner apple en este caso entiendo que es por tema de sistema y demás es que el home pod original necesita otro home pod original para hacer ese par estéreo y no puedo comprar un home de segunda generación para hacer estéreo con el de primera generación tenlo en cuenta y aunque no es mi caso recordar que tanto el apple tv como el home pod son dos productos magníficos con siri y demás para controlar la domótica de la casa y para terminar quiero hablarte del corazón de la creatividad de mi ecosistema te estoy hablando del mac mini la verdad es un producto que desde el primer día tenía claro que necesitaba sobre todo cuando vivía con mis padres porque al final yo pasaba mucho tiempo en mi habitación y con el escritorio y al día de hoy ahora que vivo solo sí que es verdad que me estoy empezando a replantear quizás cambiar este mac mini por un macbook pro o un macbook pero actualmente lo que uso es el mac mini y al final realmente es mi centro de creatividad por decirlo de alguna manera no con final cut editando vídeos con photoshop con lightroom también para editar fotos por ejemplo y luego aparte de todo el tema de productividad no para preparar los vídeos de youtube y muchísimas otras cosas como leer emails y demás y luego para terminar como extra me gustaría comentar que tengo un apple airtag que casi se me olvida hasta comentarlo porque realmente como no pierdo las llaves del coche que es donde yo tengo puesto el dispositivo es como si no lo usara no es un producto que para si por ejemplo tú has perdido ya de por sí y muchas veces las llaves o la cartera o alguna cosa pues quizás sea un dispositivo que puedas replantearte usar no pero sí que es verdad que yo prácticamente es un dispositivo que se me olvida como has visto este ha sido todo mi ecosistema de apple estos son los productos que tengo actualmente apple aunque como ya ves pues es posible que me esté replanteando o cambiar alguno aunque todavía actualmente son los seis productos siete con el airtag que tengo está claro que al final el ecosistema de apple funciona muy bien si haces todo bien desde el principio aunque también es posible que en algún momento te dé algún problemilla que no se pueda solucionar también comentar que cada uno tiene su uso muy específico y personal de cada producto y al final dependerás de otros productos si quieres usarlos de una manera o si quieres usarlos de otra no dentro del ecosistema y ya no sólo que cada uno tendrá su opinión sino también su forma de trabajarlo este ha sido mi ecosistema de apple y ahora solo falta lo más importante que tú me dejes en comentarios cuál es el tuyo ah 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 ah